Música 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 tenemos el tremendo sabor en vez de su canchona en vez de su canchona bailando y bajando saludimos hasta aquí en vez de su canchona en vez de su canchona saludos especiales seguimos con el tremendo sabor de cántesis y canchona ¡Fuego Alto! Fuego Alto ¡Fuego Alto! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!